Para conseguir armonía entre el cuerpo, el alma y la mente, Beleda confía plenamente en el poder de la naturaleza. Porque para cada etapa de nuestra vida existe un modelo en el mundo vegetal que nos acompaña a lo largo de nuestro desarrollo personal. Un ejemplo es la onagra, que solo florece cuando ralentiza la actividad del día. Es ese preciso momento el elegido por sus pétalos amarillos acuarela para abrirse e iluminar la oscuridad del anochecer. Al igual que la onagra, que sigue su propio ritmo, la mujer madura se exime de sus obligaciones cotidianas, deshaciéndose de sus ataduras pasadas. Al mismo tiempo, su cuerpo experimenta cambios hormonales que se traducen en transformaciones físicas. La piel madura pierde firmeza, elasticidad y se vuelve más seca. Cambios que Beleda acompaña con un cuidado 100% natural, escogiendo para ello el preciado aceite de onagra bio. La nueva línea corporal revitalizante de onagra ayuda a prevenir la pérdida de firmeza y elasticidad de la piel, además de nutrirla en profundidad. Cuidado corporal de onagra para pieles maduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!